para ningún incremento salarial, no lo podemos hacer la alcaldía municipal igual que todas las alcaldías del país o gobernaciones no tenemos los recursos para aplicar incrementos salariales, además de que el gobierno puede dictar incrementos salariales en lo que le corresponde al gobierno nacional, en lo que le corresponde a todas las instancias que están bajo tuición del gobierno nacional pero las entidades territoriales autónomas tomamos definiciones propias y el decreto mismo dice en base a el estado financiero de cada una de las entidades entonces, está por demás decir que la alcaldía desde el año que hemos ingresado en 2021 hasta hoy tiene un presupuesto decrescente que va hacia abajo, hemos comenzado con un presupuesto casi en 800 millones, 700 millones de bolivianos por año y hoy no pasamos de 500 millones, claro, en mi gestión, no, si hablamos del 2015 habían 1500 millones al 2024 hay 500 millones, o sea la entidad ha perdido dos terceras partes de los recursos que se tenían la pérdida de recursos casi siempre afecta y ataca a inversión, ¿qué es inversión? inversión son los recursos que utiliza la alcaldía para hacer obra pública en favor de los barrios o en favor del área rural entonces, hoy por hoy solo las alcaldías de capital y una que otra alcaldía que no sea de capital están sobreviviendo y tienen recursos de inversión las demás sencillamente solo tienen para funcionamiento entonces fíjense ustedes que si tenemos una alcaldía que solamente es para funcionamiento y no va a hacer obra pública, toda la economía de su región se va a ir abajo y eso es lo que está ocurriendo, ustedes pueden ver en todo el departamento de Tarija o en todo el país la única alcaldía que está inyectando recursos es la alcaldía de capital probablemente alguna que otra en provincia como la de Iacuiba o tal vez Villamonte o Bermejo pero las demás alcaldías están en muy serios aprietos económicos entonces, yo voy a hablar cuando corresponda con los sindicatos pero además de esto, el gobierno es consciente que hemos hecho el presupuesto el año pasado como todos los años se hace entregamos nuestro presupuesto en el mes de septiembre y en el mes de diciembre se consolida al presupuesto general de la nación entonces, el gobierno posteriormente fruto del mes de mayo hace incrementos y el incremento no dice con qué presupuesto de dónde, de qué recursos va a salir ese incremento entonces, nosotros no tenemos por lo menos como alcaldía de Tarija pero también les puedo asegurar como AMB yo soy parte, ya no soy el presidente del AMB pero soy parte del directorio del AMB y en todo caso, no hay alcaldía en el país que diga no, no, tranquilo, yo tengo el dinero yo hago incrementos, porque no hay no tenemos recursos y yo creo que la institución la tenemos que cuidar entre todos si seguimos con esta Tarija es tu destino sus cielos abiertos matizan un camino lleno de arquitectura calles inquietas y cultura viva con atardeceres impregnados de mil aromas y sabores que abrazan el alma Tarija es tierra de grandes encuentros de gente grandiosa amable, alegre y soñadora en Tarija el aire, el agua, la música el color, la fe devoción y esperanza de los tarijeños te hacen parte de su eterna historia este es tu destino alcalde belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más además, el show de los payasos más divertidos magia y servicio de filmación hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824 7788 estamos ubicados en avenida San Bernardo media cuadra de la avenida circunvalación chico un beso de tu hijo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?